Estamos de fiesta grande en el pago del país Encuentro de nuestra gente evocando su sentir Encuentro de nuestra gente evocinda por la forma de luchar hacia el golf en el norte del chubil Brasil en el之後 Daddy para el�도 clean y para los Maudos estoese� para el mundo para el mundo para el mundo hacia la institución con un grupo ¡A过 este otro misterioso強iro bien!! por el camino nuestra misma implanta nuestra normativa en el país es un mundo ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, vamos, Campeón! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Pero la barriguera! ¡Esta es que le meten a la mano! ¡Fruz de los Clópticos! ¡Sí, sí, sí! ¡Se van a enseñar! ¡Qué, dos, guáranos! ¡Manto de Colonia! ¡Hay un escalón de la destino de la energía! ¡Vamos, Marcelo Lonto! ¡Vamos, Campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, Campeón! ¡Vamos, Campeón! ¡Vamos, Campeón! ¡C Hack ما! ¡Woooh, Campeón! ¡Vamos! Estamos de fiesta grande en el pago del país Encuentro de nuestra gente evocando su sentir Escenario de cantores, la rueda de los fogones Fiesta de la patria gaucha aquí en Tacuarembó La magia de las canciones en el pago mayor Vivirla con nosotros aquí en Tacuarembó Fiesta de la patria gaucha aquí en Tacuarembó Estamos de fiesta grande en el pago del país Encuentro de nuestra gente evocando su sentir Escenario de cantores, la rueda de los fogones Fiesta de la patria gaucha aquí en Tacuarembó